Es así, bueno Leandro, seguís estando a full como delantero. Sí, por cierto, una linda jugada, una linda jugada y ya cuando me quedó ahí para darle de volea y se me llenó el pie con toda la pelota, sentí que era gol. Después, bueno, pegó el palo, me asusté un poquito, pero lindo, lindo gol, linda victoria. Después de un viaje largo, me parece que estuvimos a la altura. Y además, es el momento de volver a jugar, a sentirse competitivo con una camiseta como la de San Lorenzo. Sí, obviamente el sueño de poder vestirla en esta etapa, obviamente, ahora de senior. Contento por el grupo que se armó y volvemos a vivir la etapa de jugador, ¿no? En un país como Brasil, en un enero, simulando una pretemporada. Así que, bueno, todos los condimentos están dados como para que podamos seguir disfrutando de lo que más nos gusta, que es la pelota. Te gusta esta etapa, ¿no? Sí, sí, me encanta, me encanta y la verdad que lo tomamos con total seriedad. La verdad que cada uno, en lo individual, cuando puede, se hace un tiempito para entrenar. Porque la verdad que tampoco estamos para entrar en una cancha de fútbol y pasar vergüenza. La verdad que ninguno está a eso. Los brasileños se dan cuenta que también están en un estado impecable y siempre tienen ese toque, toque de tiqui-tiqui que es muy trascendente. Así que, contento por la victoria. Si a seguir, mañana otro partido y esperar de vuelta el viernes y tratar de estar en las etapas finales. Y se la pasan bien afuera de la cancha también. Sí, también, también, disfrutando el mate siempre, disfrutando un poquito eso que extrañábamos, que es el compartir alguna pretemporada, un tiempo juntos, el hotel. Así que el viaje, que también fue largo, pero fue lindo, intenso. Así que, bueno, disfrutando con todos los sentidos puestos acá. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.